De acuerdo con cifras oficiales, durante los pasados años se ha incrementado el consumo de marihuana entre jóvenes. Expertos opinan que uno de los factores fue la insistencia en su reglamentación, lo que generó el interés de este sector de la población. El constante bombardeo de información sobre la regularización de la marihuana en la Cámara de Diputados y el Senado de la República despertó el interés entre los jóvenes para experimentar su consumo. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco, además del informe sobre la situación de la salud mental y el consumo de sustancias psicoactivas en México 2021, el consumo de marihuana aumentó considerablemente durante los dos años de discusión sobre este estupefaciente. En base a eso ha existido muchos mitos, muchas manifestaciones de muchas personas. Entonces sucede que hay una inquietud de conocer qué pasa, cómo las distribuyen y ha aumentado de una manera alarmante el consumo, en más del 50% el consumo de marihuana en estos últimos dos años. De acuerdo con el informe sobre la situación de la salud mental y el consumo de sustancias psicoactivas en México 2021, los estados donde más se consume marihuana son Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Capeche, mientras que las entidades donde el consumo de marihuana produce diversos trastornos mentales, como esquizofrenia, depresión, distimia, bipolaridad y ansiedad, son Chihuahua, Baja California, Sonora y Ciudad de México. Bueno, independientemente sea natural o sea no natural, la marihuana sí crea un síndrome de abstinencia, sí crea ciertos problemas médicos, sí crea un aumento en la presión arterial, tenemos muy claro que puede provocar problemas estomacales, trae una serie de consecuencias, eso es una realidad, independientemente de que sea natural o no natural, crea una adicción. Este incremento en el consumo de distintas drogas durante la pandemia de COVID-19 podría colapsar las instituciones que se dedican a nivel estatal y nacional a la atención de las adicciones. En México se tiene una red nacional de atención a las adicciones, se conforman por 493 unidades médicas especializadas, centros de atención primaria en adicciones, que incluyen los centros de integración juvenil, los centros no gubernamentales, quienes trabajan diariamente en evitar que se siga consumiendo esta droga. Finalmente, el uso de cualquier sustancia psicoactiva genera problemas en la conducta de las personas, provoca adicción, provoca esa situación de la necesidad del consumo, y de ahí vienen, pues sabemos que muchos de los problemas familiares, de violencia familiar, es por el consumo de alguna sustancia psicoactiva o droga, ya sea alcohol, ya sea marihuana o alguna otra sustancia. En 2020, en las 493 unidades médicas especializadas, centros de atención primaria en adicciones, se atendieron a 33,262 personas, quienes acudieron por un servicio de atención de urgencia médica por sobredosis, que llevó a la muerte a 1,735 personas, de las cuales 96 murieron por intoxicación de marihuana. Para Imagen, Raúl Flores Martínez.